Hola, hola a todos, bienvenidos nuevamente a mi canal, mi nombre es Teddy Frappler y estoy aquí nuevamente para darles un nuevo enfoque de conducción de saber. Hoy en nuestro capítulo 13 vamos a ver cuáles son las idealidades que tendrá en el futuro las maquetas físicas contra las maquetas holográficas. En esta proyección y como se está viendo todos aquellos en el otro lado de la pantalla vamos a analizar realmente cómo va a ser el cambio que repentinamente va a tomar lo físico a lo holográfico en un futuro muy cercano y que nos va a dar ese cambio total. Como pueden ver, el futuro está siempre cercano a nosotros. Bienvenidos a mi canal. ¡Suscríbete al canal! Siempre me he puesto a pensar que las tecnologías podrán abarcar todo un ámbito en nuestro mundo y en algunos casos reemplazar ciertas cosas, pero que este, un androide o un mamá humano, un androide, llega ser humano de carne y hueso, lo veo complicado. Solamente ellos podrán hacer algo inigualable, que el cual el hombre no podrá nunca llegar a superar. Hago esta hipótesis porque las tecnologías sustituirán muchas cosas, pero en el mundo del modelismo a escala tengo la fe en que las maquetas físicas siempre ocuparán un presente en el futuro y más allá. Siempre he tratado de determinar que la maqueta física va a tener esa connotación presente en cualquier momento al palparla, al sentirla, al moverla, y que nunca va a llegar a ese cambio tan repentino o brusco como habíamos visto que algunas tecnologías, desde cuando se inventó el televisor a la terreno a llegar a sustituirlo por el color. Llegaron tanto así a cambiarlo, aún continuamos con el televisor de color, que a diferencia de otras plataformas que vemos, han cambiado por pantallas planas a diferencia del televisor de joroa. Resaltaría aspectos importantes y desventajas y desventajas que tienen cada una de estas tendencias del modelo de maquetas a escala y sus referentes. Veamos el siguiente. Como siempre, en mi gusto particular, no sé ustedes, pero siempre la sensación de ver algo real y palparlo significa que es tranquilo. Sentir esa sensación de que tocamos algo y que obviamente pues está ahí en lo físico. Me ha pasado la experiencia y no sé si de pronto en el caso de ustedes cuando van a bajar una aplicación de su celular y quieren jugar un puzzle o rompecabezas o un rubik, como tradicionalmente se manejaba en lo físico, cambia mucho la interfase porque generalmente uno está acostumbrado a que lo físico lo lleva a uno a tomar todos los sentidos de la aplicación, no solamente, digámoslo así, no solamente de lo visible, sino también lo palpable. Todos nuestros sentidos están ahí fijos, vista, tacto, hasta olfato, aún todavía se siente, sea el componente que esté hecho el diseño. Vamos a ver realmente las ventajas y las ventajas que va a tener esta hegemonía del mundo en cuanto en este preámbulo de arquitectura como de modelos a escala físicos, van a tener ese contraste con los modelos holográficos virtuales en 3D o como le llaman otros, realidad aumentada, que para la difusión pues tiene la misma concepción, pero al igual siempre, como les digo, no va a pasar nunca una etapa así tan rápidamente. Vamos a verlos. Te invito. Bueno, volviendo nuevamente a nuestro punto, voy a resaltar las ventajas y desventajas que va a tener las maquetas tanto holográficas y las ventajas y desventajas que van a tener las maquetas físicas. En este, digámoslo, este preámbulo entre estos dos contrincantes, que igual para mí obviamente ya lleva su mayor peso pesado, que son las maquetas físicas, vamos a diferenciar rápidamente cuáles son las ventajas y desventajas. Ahora les daré el talón de Aquines que tiene estas maquetas holográficas en materia de la actualidad y que tendrán siempre y no se tienen en cuenta en ello, lo cual mis amigos resaltó que lo que posee ventaja las maquetas, lo que posee ventaja las maquetas físicas, nunca lo podrán poseer esta competencia y es muy sencillo de, pues, de realmente contemplar. Fundamentalmente para la presentación de estos modelos holográficos es que siempre requieren de energía eléctrica. Es muy fundamental de que un holograma cuando se presente, sea desde un móvil, sea desde unas gafas especiales o sea sin estos elementos al momento de presentarla, pues no me gustaría llegar a imaginarme que cuando estamos en la presentación, un jefe bien gerente ejecutivo de una compañía o firma muy importante de una constructora, viera cómo se desvanece tan rápidamente y tan fanticiosamente la maqueta holográfica. Si hay un apagón de luz, aquí queda todo. Entonces, si vemos por ejemplo el ejemplo de este modelo que tengo acá, físico, este coche, a este modelo que tengo aquí virtual, ¿cuál estaría ganando más entre estas dos? ¿Cierto que sí? Es obviamente que el físico estaría siempre ahí, siempre distante a diferencia de este que se va en un 3x3. Entonces, lo que yo quería resaltar es que ahí tiene una gran desventaja lo que son las maquetas sonográficas. Otra desventaja que me indican acá en el libreto y que puede llegar a suceder, sea es la necesidad en los dispositivos. Por el momento, no conozco un holograma que haga una proyección sin necesidad de utilizar elementos adicionales como gafas virtuales de realidad aumentada o, digámoslo así, una plataforma que esté encasillada para formar ese elemento. Me explico, o sea, si están viendo el video, se están dando cuenta que para armar ese componente se requiere de realizar una pantalla especial para que al menos de esa pantalla se proyecten 4 imágenes en cada de las 4 plataformas. Esto generalmente lo utilizan con metacrelato o puede ser con acrílico o hasta con acetato. Se puede llegar a hacer y poderlo conectar al dispositivo de tu celular y tendrías un holograma magnífico. Pero igual siempre tiene que, al menos por el momento, tener la ayuda visual de algo. No digo que las de futuro como las que vemos en Star Wars o otras películas de fantasías están logrando que la imagen holográfica se contemple sin ningún elemento adicional. Eso tiene un gran impacto y un impacto que ayudaría a la ciencia a muchas ramas de estudios poder llegar a fortalecer ese campo. Entonces, por el momento tiene un gran punto de desventaja por saber de que tiene y necesita unos componentes especiales para poderla utilizar. Otra desventaja que siempre tendrá que es la que domino son los espejismos que les indique anteriormente como se da un brillo de oro como dice el refrán. No todo lo que diría es oro. Y es verdad. No podrán nunca tener la sensación de palpar el modelo. Esta es otra grandísima desventaja de las maquetas holográficas de los cuales, tú sabes que si el momento que yo estoy poniendo la mano acá y estás viendo el holograma que está proyectado acá, él lo voy a traspasar. Nunca va a estar tranquilo. Aunque hay un estudio que se está proyectando que los hologramas van a hacerlos con una manera, digámoslo así, palpable. Estamos en esa espera y que ojalá de transcurso del tiempo pueda llegar a lograrse esa meta tan esperada. Los hologramas van a estar proyectados mucho para las publicidades y los señores que trabajan con la parte publicitaria, como carteles y anuncios en aquellas calles, como verán algunas películas del futuro, va a cambiar totalmente eso. Eso va a ser una ventaja totalmente porque ya no van a utilizarse ni vallas publicitarias, ni los pendones o afiches que se colocaban gigantes en los edificios. Tendrá una tendencia que va a desaparecer y ahí veremos la ventaja que tendrá esta parte de los hologramas. Ahora hablaremos de las desventajas que tienen las maquetas físicas. Las desventajas que tienen las maquetas físicas y que abro un gran hincapié sobre esto, es que cuando se elabora una maqueta conlleva un tiempo de demanda, un tiempo de demora, un tiempo que comúnmente aún así hayan sacado las maquetas, perdón, las máquinas que hacen impresión en 3D, no ayudan a complementar un punto exacto para realizar el tipo de maqueta física. Comúnmente, la mayoría de las universidades están con la tendencia ya a no hacer maquetas, sino todo es maquetas virtuales, simplemente no sacan de la pantalla del computador. Pero, como te digo, las maquetas en sí no van a tener, o sea, no se va a caer su apoyo tan rápidamente porque van a tener siempre la tendencia de que necesitamos mirar el proyecto y contemplarlo en un modelo a escala físico, del cual siempre va a estar ahí tangible y vamos a estarlo analizando en toda su respectiva manera y su composición. Otra desventaja que tiene la maqueta física, excluyendo del tiempo de manufacturación en su elaboración, que también es que conlleva obviamente un 100% de los software que hoy en día conocemos como Autocar, o la gran mayoría de programas que se manejan en el paquete de Autodesk para poder concretar un modelo exacto, se requiere la manipulación, en el caso de nosotros, como lo hacemos aquí en la agencia, requerimos del programa Autocar para generar los modelos bidimensionales y sacar el despiece correspondiente en el momento que vayamos a desarrollar el modelo físico. Otro de los mismos procesos comprometidos para desarrollar el modelo físico se requiere una buena mano diestra y capacidad visual. Tiene esta desventaja las maquetas físicas es por el desgaste físico que ellas intentan de opacar al ser humano en ese aspecto. No digo que la máquina llegara a reemplazar al hombre tan rápidamente, pero sí, pues ya tenemos, como les digo, la ayuda con la impresora 3D, que no es en el tema que estamos metiendo ahorita, sino también lo complemento con lo de las maquetas holográficas. Hasta de pronto, como lo vemos, la maqueta holográfica le va a dar el trabajo a las máquinas de impresión 3D. Pero al igual, esa es una desventaja que para mí quita muchos puntos en la maqueta física y que se compatibilizan un poquito entre las dos maneras como yo lo había planteado con la parte de la maqueta holográfica. Ahora vamos a ver las ventajas así rápidamente de la maqueta holográfica. La maqueta holográfica va a tener la opción de poder desarrollar los modelos en un abrir y cerrar de ojos. Tendremos modelos en cualquier momento y estos modelos van a tener una ramificación, una ampliación puntual y exacta, como lo están viendo en el video, de poder llegar a analizar los detalles de la plataforma o la composición de la estructura del mismo edificio o de toda la planimetría que haya dentro de una ciudad. Eso va a tener una contundencia muy rápida. La otra ventaja que le veo, pues es, como lo acabo de resaltar al principio, va a ser muy rápida, muy sencilla para desarrollar. También nombrando los detalles que se van a ver rápidamente. La otra ventaja que podemos sacar de la maqueta holográfica es que podrá realizar la composición de colores, texturas, ambientación en un 3x3. O sea, va a ser una rivalidad total con la maqueta física, ¿sí? Y esos serían los tres puntos que para mí serían la espada que atravesa de un lado a otro a su contrincante. Ahora vamos a ver las maquetas físicas y su ventana. Las maquetas físicas en su ventana es que tienen la posibilidad de verlas palpablemente siempre. Siempre van a estar ahí a tu lado. Van a estar para exposiciones, para proyectarlas para venta, para proyectarlas para museos. No consumen energía, a no ser que alguna se les adapte el sistema de circuito LED que permitirán aflorar mejor el modelo. Lo otro, tiene la ventaja de manipularse. Tener una gama total también de poderlas trabajar con diferentes materiales, diferentes colores, las técnicas de adecuación. Y pues es un modelo que nunca es malagradecido porque siempre el espectador va a estar admirándola, va a estar contemplándola, va a estar siempre ahí, tranquila, pasen los tiempos y los tiempos. Generalmente, yo saca unas estadísticas de cuanto un modelo físico de una maqueta dura. Normalmente las que yo desarrollo pueden llegar a durar hasta unos 50 a 100 años, por los materiales reciclables con los que yo trabajo. A no ser que estén contactados con humedad o estén muchas expuestas al polvo, se vayan a deteriorar. Por lo que son trabajadas, como les digo, con materiales reciclables. Esa es otra desventaja que se me olvidó nombrar en cuanto a las maquetas físicas. Las maquetas holográficas tienen esa ventaja de que nunca se van a desgastar o nunca se van a llenar de polvo. O nunca se van a deteriorar por la humedad o la intemperie que vayan a estar. No necesitan estar encapsuladas, a diferencia de las físicas que requieren estar encapsuladas y bien protegidas. Cuando está bien protegido el modelo, pues va a destacarse mucho mejor y va a estar muy cuidado y se va a prolongar su vida y demás. Las desventajas, como les había comentado, de la maqueta holográfica es que no son tranquiles todavía y que necesitan de electricidad totalmente. Si hay un apagón a nivel mundial o un apagón en la ciudad donde tú estás haciendo la exposición de este proyecto o este modelo, ahí se te quedó todo. Entonces, siempre tiene una gran connotación y puntualidad en cuanto a las maquetas físicas contra las maquetas holográficas. Cada quien mira con una respectiva manera el mundo, pero yo me iré con maquetas físicas porque obviamente son el modelo más apreciable que la gente aún aprecia, que quiere tener. A diferencia de una maqueta holográfica, nunca va a ser coleccionable. Una ventaja de la maqueta física sí lo va a ser. Siempre va a ser coleccionable. Entonces, en el caso como un cliente que hace poco nos va a bajar a laborar un portaaviones, él va a tener su modelo siempre ahí hasta que pase a otras manos y pase a otras manos, dependiendo de la renta del cuidado. Suscríbete y activa la campanita. No se te olvide de dejar los comentarios. Cualquier duda o inquietud, te la resolveré en mi contacto de correo de ifranfran arroba gmail punto com. Con gusto, te resolveré todas las inquietudes que tengas. No se te olvide de darle like a mis videos y de esta manera en la campanita de notificaciones te haré saber los videos nuevos que estés subiendo. Bienvenidos a mi canal. Bueno, no siendo más, como siempre les agradezco inmensamente por su grata e inmensa y de todo corazón su compañía y espero de todo corazón verlos para el próximo capítulo que no va a ser que se lo pierden, que viene en biografía. Bueno, vamos a resaltar la biografía de Santiago Calatravas o de los hermanos Steinberg, que fueron los que construyeron el Pariste. Resaltaremos esas dos biografías en la siguiente temporada que viene concluyéndose en la primera ya casi y que continuará con biografía en la segunda temporada. Estamos visualizando qué vamos a ver en el tercer capítulo, en la tercera temporada de este sorprendente mundo del movilismo escala. Como verán, los invito a que vean este video que está acá y repasen todas las técnicas, los consejos y las maneras que da hoy para poder llegar a alcanzar un nivel bueno y óptimo en cuanto al mundo del movilismo escala y que además también viene acompañado con un buen repertorio de historia y de mucha inspiración. Dios los bendiga y hasta la próxima. Bye bye. Gracias a todos, gracias a todos. Gracias por su útil.